Corazón Te doy mi corazón 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 Corazón Corazón, te doy mi 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 corazón Amame suavecito amor Compasión, dulzura, este momento Puede ser para los dos Siente cada rincón de mi cuerpo Amame suavecito amor Corazón, te doy mi corazón 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 Andame con dulzura amor Sé que antes jamás pudiste hacerlo A que en la noche aparezca el sol El calor no se eleva por dentro Camina despacito amor Sé tú quien me quita el pensamiento Ante ti pierdo la razón Cuerpo y alma y mil sentimientos Amame suavecito amor ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!